Luego de varios programas en los que les mostramos las góndolas de útiles escolares, regresamos a la planta alta de Hiper Wally, que exhibe las últimas tendencias en muebles, con opciones como esta, trabajada en madera maciza con detalle de patina blanca. Es un mueble multifunción con estantes y cajones, que va muy bien en un recibidor, en un ambiente country y por qué no en un dormitorio. Las alternativas de decoración se adaptan a la funcionalidad del mismo, y para esta ocasión los objetos de líneas modernas y también vintage coquetean en variedad de matices de blancos y rojos. Cristal y porcelana son de la partida, como así también el teléfono antiguo con detalle de reloj. Se incluyen en esta vista el mueble recibidor con tres divisiones y cuatro ganchos percheros. Damos una vuelta de página para mostrarles dos opciones de juegos de comedor, que se armaron con las espléndidas mesas de tapas de vidrios biselados de 12 milímetros en medidas de 2 metros por uno, apoyadas sobre bases de acero inoxidable de formas impecables. Las sillas con estructura de cromo tapizadas en ecocuero, ostentan una linda combinación de blancos y negros y pueden llevarse en uno o en ambos colores. Le contamos que continúa en la planta baja la venta escolar, con interesantes y convenientes formas de pago. De jueves a sábado continúa ahora 12. Las tarjetas del Banco de Corrientes Visa y Master se reciben todos los días, también en 12 cuotas, a lo que se suma un 10% de bonificación. Es una promoción válida durante todo el mes de marzo. Con la tarjeta de débito maestro del Banco de Corrientes, le devuelven 20% y es exclusivo para compra de útiles escolares, vigente al 31 de marzo. ¡Gracias!